La confianza, la honestidad y el sentido de la colectividad son cosas comunes en la tierra del son naciente. Mujin Hanbai es un gran ejemplo de honestidad japonesa, Mujin Hanbai, lo cual significa, venta sin personas. Y tal como lo indica su nombre, en estas tiendas solitarias la gente se atiende a sí misma eligiendo los productos y dejando el pago en una pequeña caja de madera o metal que está ubicada bien a la vista. Las Mujin Hanbai son pequeñas tiendas solitarias manejadas generalmente por los agricultores, por lo tanto en la mayoría de los casos se pueden encontrar cerca de los campos de cultivo. En estas venden mayormente frutas y verduras. Todo lo que no pudieron vender en el mercado, lo colocan en estas pequeñas tiendas para que se venda solo. El sistema es sencillo, las personas miran los productos, revisan el precio, toma lo que necesita, cuenta el dinero exacto y lo introduce en una caja. Al término del día el agricultor regresa al lugar, agrega más productos y recoge las ganancias del día. Esto no significa que todos los japoneses sean honestos. El vendedor no tiene garantía de sus productos, pero a pesar de eso siempre confían en la honestidad de los clientes. Incluso en lugares con poco movimiento, los japoneses demuestran su honestidad pagando y tomando el producto correctamente. ¿Conocías la existencia de estas tiendas? ¿En tu país existe algo similar? Por favor dinos en los comentarios y recuerda compartir este video si te gustó y dejarnos un corazoncito.